En estos pasos de querer dar realmente seriedad a todo este tipo de cuestiones de cena y eventos, considerábamos que era oportuno comprar una cámara frigorífica para poder tener los alimentos bien frescos y como corresponden para las grandes fiestas que tenemos anualmente, como la cena aniversario, la fiesta del deporte, la cena de graduación y demás cosas. Así que hemos comprado una cámara de 3x3, realmente una cámara grande, una cámara que nos va a dar tranquilidad en la manipulación de todos los alimentos. ¿Ya está instalada? Ya está instalada y realmente creo que estamos contando ya con todos los elementos necesarios como para que Bromatología no tenga ningún problema en venir, inspeccionar y realmente ver las cosas como realmente se están haciendo. Entonces se puede poner en funcionamiento ya en cualquier momento. Sí, sí, ya está en marcha, ya está en marcha, la estamos probando obviamente, no se ha usado todavía porque digamos que no la inauguramos todavía, pero ya está en uso. ¿Cuánto fue la inversión del club? Que digamos que es una inversión para el socio, para la comodidad de la gente que por ahí confía en el gimnasio para hacer un evento que puede ser de alguna manera privado para una escuela o como pueden ser los eventos que organizadamente usa el club para sus socios. Sí, sí, realmente la inversión inicial de la cámara fueron 45 mil pesos, pero a eso tiene que sumarle toda la remodelación de la habitación donde fue instalada, el cambio de puertas, el cambio de portones, la readecuación de todo el ambiente para que la cámara realmente quede funcional.